Es inadmisible que un proceso de vacunación, un plan de vacunación que ha anunciado el gobierno nacional con unas dosis que son completamente insuficientes para atender a esta emergencia que se ha incrementado con el número de contagios, con el número de personas que están falleciendo víctimas del COVID, haya sido empañada por actos de corrupción. Que frente a la prioridad que tienen médicos y personal de salud de aquellas unidades y hospitales públicos que están atendiendo a pacientes COVID y que están siendo excluidos de la vacunación frente a personal administrativo, familiares o inclusive a propios funcionarios públicos que no se encuentran en la primera línea de acción de atención a pacientes con COVID se esté permitiendo en nuestro país. Es por eso que como Defensoría del Pueblo, como defensor del pueblo, garante de los derechos humanos de todas y de todos, no podemos permitir que con una completa falta de transparencia no se priorice la entrega de las vacunas a quienes realmente necesitan de la vacunación. Es por ello que hemos solicitado del propio presidente de la República la destitución inmediata del ministro de Salud Pública. A la Asamblea Nacional exhortamos para que inicien el control político a través de un juicio político por incumplimiento de funciones y falta de transparencia del ministro de Salud Pública. De la misma manera a la Fiscalía General del Estado, porque en estos actos hay elementos de una conducta delictiva que debe ser investigada, juzgada y sancionada ante todo la población, ante todo el pueblo ecuatoriano, ante todo el derecho a la salud de todos y de todas. Y en eso no podemos ni amilanarnos, ni mucho menos negociar un derecho fundamental como es el derecho a la salud.